Escondémonos, que el aire nos oculte y robemos luz. Que las aves del cielo ahora elevaré, que la luna ya no brille y congelaté. Que derretí el cielo, puedo morir entre tus penas, rostros de tu sangre en mi piel. Vámonos, la impureza de este miedo y miremos luz. Como consumir mi rezo, puedo morir entre tus penas, rostros de tu sangre en mi piel. Y te está cayendo el cielo sobre el mar. Vamos a afrontar, vamos a afrontar, sobre el espíritu de tu esencia. Ahora mírame, acribillado por tu condena y cúrame con la saliva de tus labios. Puedo morir entre tus penas, rostros de tu sangre en mi piel. Vamos a afrontar, vamos a afrontar, sobre el espíritu de tu esencia. 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 Así que se va a afrontar.